Estamos en la enoteca de la provincia de Mendoza, donde nos hemos reunido con los coordinadores de las oficinas de empleo de los 18 municipios. Esto tiene por objetivo que todos los equipos técnicos conozcan las nuevas líneas y programas como herramientas para la mejora de la empleabilidad que tiene la subsecretaría. Vamos a estar hablando de empleo joven, preenlace plus, enlazados estratégicos y enlazados grandes inversiones. Todos estos programas apuntan a nutrir los ya existentes y a seguir brindando herramientas a los mendocinos para mejorar su empleabilidad y que puedan acceder a un empleo genuino. El objetivo de esta capacitación hoy con los equipos técnicos es poner a punto, es decir, que todas las personas que trabajan en el territorio, que son las oficinas de empleo, que tienen la capilaridad de cada uno de los departamentos, cuando lleguen los vecinos, las empresas, los sectores académicos a consultar sobre estas líneas, tengan bien claro cada una de las etapas y los procedimientos. Con el objetivo de brindar un asesoramiento y que juntos y juntas podamos generar una política pública que llegue a cada uno de los rincones de la provincia.